Cómo activar flash de pantalla con notificaciones en Samsung Galaxy A8 Si quieres que el flash de la pantalla se encienda cuando recibas alguna notificación en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son sencillos para que puedas activar esta opción además como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar rápido lo primero tienes que buscar la aplicación de ajustes entras dentro cuando estés en ajustes tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de accesibilidad entramos en accesibilidad y ahora aquí vas a bajar hasta la opción de ajustes avanzados cuando estés dentro tienes que ir al apartado de notificación con flash y aquí vamos a activar flash de pantalla le daríamos un toque y ya lo tendríamos espero que te haya servido el vídeo si te ha servido te agradecería un me gusta hasta la próxima